Participó CDH Chihuahua en Congreso y Asamblea de la Federación Mexicana de Derechos Humanos. Abordará ombudsman hondureño, tema migratorio en Panamá. Se declara Somalia en estado de guerra contra el terrorismo. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento información Derecho Humanista. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, participa en el 46º Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que se desarrolla en Guadalajara. Los principales temas que se tratan dentro de este Congreso son migración, mochila segura, transparencia, agresión a periodistas y defensores de derechos humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán inició de oficio una queja por los hechos de violencia que sucedieron este miércoles en la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, en los que se vieron involucrados pobladores y elementos de seguridad pública. El presidente Víctor Manuel Serrato Lozano instruyó al visitador regional en Uruapan, Víctor Hugo Contreras Vargas, para que se mantenga atento a los acontecimientos y realice las actuaciones conducentes para esclarecer estos hechos y que no quede impunidad. La Comisión solicitó a las autoridades que participaron en este operativo el informe respectivo y enviará personal a la comunidad para recabar la mayor cantidad de evidencias posibles que permitan determinar la actuación de los servidores públicos involucrados. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, viajó a Panamá para participar en la reunión extraordinaria del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, en la que se abordarán temas como la migración y el desplazamiento de personas en la región. El defensor del pueblo hondureño expresó que durante la reunión analizarán las acciones que están realizando los gobiernos centroamericanos, así como las que realizan las instituciones nacionales de derechos humanos de la región, con el propósito de estrechar relaciones con la sociedad civil y no desatender las causas que provocan la migración. El coste socioeconómico del virus del Zika en América Latina entre 2015 y 2017 oscilaría entre 7.000 y 18.000 millones de dólares. Esto lo estima un estudio conjunto del Programa de las Naciones para el Desarrollo y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El informe indica que el impacto económico del Zika en la región será significativo a corto y largo plazo y que ya está afectando de manera excepcional a los países más pobres del continente y a los grupos más desfavorecidos. El estudio señala que el Zika producirá pérdidas tangibles en el Producto Interno Bruto de los países cuyas economías dependan en gran medida del turismo, además de que aumentará la presión a los sistemas de salud. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Se calcula que la falta de actividad física provoca cada año 3.2 millones de muertes. Por ello, la UNESCO unió sus fuerzas con la Organización Mundial de la Salud para luchar contra los estilos de vida sedentarios, empezando por el fomento de una educación física inclusiva, equitativa y de calidad en las escuelas. El presidente de Somalia, Mohamed Abdullai, declaró este jueves el estado de guerra en toda la nación africana contra el grupo terrorista Al-Zabad, responsable del atentado con coche bomba de este miércoles en la capital de la nación. El ataque dejó al menos 6 muertos y 14 heridos. Horas más tarde, un nuevo atentado contra morteros frente a la Embajada de Qatar dejó un saldo de 4 heridos. El mandatario dio un plazo de 60 días a los miembros de la organización para participar de una amnistía. Igualmente, instó a las agencias de seguridad y a los mandos militares a que estén preparados. Esto es DH Web Noticias, la esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!